Jimena Barón y una confesión hot Jimena Barón y una confesión hot, la escena de sexo de la película de Rodrigo duró una hora y cuarenta. . El próximo jueves estrena la película que cuenta la vida del potro Rodrigo. . Esto trajo otra vez al centro de la escena Ramiro Bueno, el hijo del cuartetero, que en la noche fatal en la que su padre, y el hijo de Alberto Olmedo, perdieron la vida, estaba dentro de la camioneta. . 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 Me impactó desde el minuto uno hasta el cierre. . . . . . . La verdad, Lorena, Muñoz, la directora, hizo un gran trabajo. . 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 Jimena Varón y Rodrigo Romero, el actor que interpreta al potro Rodrigo en la película, fueron pareja durante un tiempo después de la filmación. Según cuentan quienes estuvieron con ellos, la atracción se dio después de filmas escenas de sexo muy jugadas. Jimena. Jimena interpreta a Maric Zavalli, quien fue novia de Rodrigo, y tuvo que filmar escenas más que jugadas. Ayer la actriz se refirió a ese momento y cómo fue filmarlas. La escena duró una hora y cuarenta, fue un desafío muy grande. No había hecho nunca escenas de sexo, él tampoco. Para ambos fue un montón, pero nos tranquilizamos mutuamente, afirmó Varón en diálogo con agarrante Catalina. A su vez, la artista desmintió los rumores que indicaban que no se había querido teñir para personificar a Marixa, hubiese preferido teñirme de negro antes de ese rubio naranjado espantoso que me pusieron que todavía no me lo puedo sacar, confesó. Una película que levantará polémica, sin dudas. La película que levantará polémica, sin dudas. La película que levantará polémica, sin dudas.